Ni si le traemos a Pedro Ariola, le van a quemar a este pobre señor como técnico. Zapak, el cáncer de cerro, andate Zapak, por favor. Desastre, desastre, vamos a ver si otra ganamos, pero desastre. Hoy es un claro ejemplo de cómo juega el partido, el equipo sin alma, sin dirigente, sin presidente, esto es un preludio de una muerte anunciada. Jugadores sin ganas, el estado físico le falta, el técnico ya está cayendo también en el juego de ellos. En el primer tiempo estábamos poniendo 3 a 0, ya tenía que haber hecho 5 cambios, no se puede. Por algo está poniendo 3 a 0 el primer tiempo, mete un cambio, le deja a jugadores lentos, Carrascal no debe seguir. Acá lo principal es la cabeza y después todo, gracias. Una vergüenza no podemos seguir así, se tienen que ir todos los dirigentes, jugadores, no tienen amor a la camiseta, no tienen amor al hincha, dejamos todo para venir a verle, pero venimos realmente como siempre, se dice por los colores, no venimos por otros jugadores, ni por estos dirigentes. Una vergüenza realmente. Por favor Zapak, si tenés vergüenza y le querés al club, y le querés a la insignia de Cerro como nosotros le queremos, por favor renunciá, en serio te digo, no podemos seguir así, siempre le vamos a ir a los colores, pero por favor Zapak, renunciá. ¿Por favor? Gracias.